El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta AgroConexión La iniciativa de SRI es un esfuerzo del IICA para trabajar para la intensificación agroecológica, en este caso del arroz en el hemisferio. Inició hace unos seis años porque reconocemos la importancia del arroz para el hemisferio. Unos 26 países de la región producen unos 22 mil toneladas de arroz el año, pero eso no abasta las demandas de la población y también la productividad es medio baja en la región en cuanto a toneladas por hectárea comparado con la posibilidad, hay una brecha en el rendimiento. A la vez hay varias amenazas por el cambio climático y por temas de competitividad entre los países que pensamos que podríamos tratar de apoyar a los países, lograr un sector arrocero más sostenible, más competitivo, más productivo y bajo en emisiones. Esta metodología ha sido desarrollada en los años 80 en Madagascar por un padre jesuita de origen francés, Henri de la Nunez, que bajo observación y problemas de acceso a semilla y problemas de sequía, pues fue viendo varias situaciones particulares en el arroz y las describió en una metodología que la llamó SRI. El SRI es una metodología agroecológica de producir arroz que cambia el manejo de la planta, del agua, del suelo y de los insumos para aumentar la productividad, la resiliencia y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales en el sistema. Hemos visto con nuestras validaciones en diferentes países que se puede lograr hasta un 96% de reducción en el uso de semilla por hectárea, que implica un ahorro significativo en costos para el productor y también puede fomentar un mayor uso de semilla certificada. Acá nos encontramos en el sitio donde desarrollamos el semillero. Las bandejas, una vez completadas con la llenadora de bandejas, se ubican apiladas y luego se extienden en un sitio que esté resguardado para evitar que haya daño por animales o por ratas o por insectos. En cuanto se pueda, este es un tiempo nada más de desarrollo. De aquí se pueden pasar a la zona de campo para aclimatarlas unos días previos al trasplante. En este caso, este semillero ya está listo para trasplante. Han transcurrido cerca de 12 días para alcanzar las dos hojas, dos hojas y medias que se proponen en la metodología LSRI para alcanzar el máximo potencial de macollamiento de las diferentes variedades. En este caso particular, lo alcanzamos a los 12 días. El trasplante puede ser realizado a mano o con máquina trasplantadora. Esta última permite una mayor eficiencia y calidad de la labor, aunque el requerimiento de semilla es mayor. Tanto para el trasplante manual como para el mecánico, se puede utilizar el mismo tipo de bandejas para el montaje de los semilleros. En los ensayos desarrollados en Colombia se han empleado dos tipos de máquinas trasplantadoras, las cuales permiten un espaciamiento de 30 por 30 centímetros o 30 por 21 centímetros, según el equipo utilizado. El fundamento o la diferencia que hay con los métodos de trasplante que nosotros hemos venido desarrollando o que los agricultores hacen en las diferentes zonas arroceras, es que lo estamos haciendo mediante una máquina, estamos sembrando plántulas más pequeñas y eso nos está dando mucha más eficiencia en el uso de la cantidad de semilla. Hemos visto que el SRI puede ahorrar hasta un 45 por ciento del uso de agua en el sistema, lo cual es bien importante bajo ese escenario de cambio climático donde va a haber un mayor estrés hídrico en muchas zonas de la región. Otro de los puntos importantes en el sistema SRI es el manejo del agua de riego. En este sistema el riego se hace de manera intermitente, es decir, se alterna en la condición de humedad de suelo entre saturación y capacidad de campo durante la fase vegetativa del arroz. Esta condición de mayor disponibilidad de oxígeno en el suelo favorece el desarrollo radical y el macollamiento de las plantas. En los trasplantes convencionales se acostumbra mantener lámina de agua la mayor parte del ciclo de vida, afectando el crecimiento de raíces y el macollamiento. En los ensayos demostrativos realizados en Colombia se han logrado reducciones del 30 a 40 por ciento en la cantidad de agua utilizada por el sistema SRI con respecto a los trasplantes convencionales. Otra de las consideraciones importantes, claves de la metodología del SRI es el ahorro de agua. Para lo que estamos realizando en este proyecto involucra la medición de la entrada de agua que utilizamos en cada uno de los lotes, tanto en el lote de SRI como en el lote de testigo. Y para eso estamos utilizando estas canaletas de cuello angosto utilizadas por el FEDARROZ en la medición de caudales. Esto nos va a asegurar la medición en cada uno de los riegos y la cantidad de agua que vayamos a utilizar durante el ciclo de cultivo. Adicionalmente, el control de malezas se realiza de manera mecánica, gracias a la utilización de implementos que remueven las malezas y favorecen la aireación del suelo. Esta práctica se realiza durante las etapas iniciales del cultivo. Resulta conveniente disponer de equipos propulsados y que trabajen varios surcos de manera simultánea. De lo contrario, resulta poco eficiente y se dificulta el control de malezas. Además de eso, estamos procurando no aplicar muchos plaguicidas. Escasamente estamos utilizando una aplicación en pre-siembra antes de hacer el trasplante, pero el resto lo hacemos también con un movimiento mecánico mediante un aparato, una deshiervadora, que nos quitan las malezas en los surcos y eso entonces también nos ayuda para disminuir la utilización de herbicidas, pero además le da aireación al suelo y así mismo entonces le da posibilidad de enraizamiento y esto se traduce en mejor macollamiento y mejores plantas para una mejor producción. La nutrición del cultivo se maneja aprovechando las diferentes herramientas de fertilización disponibles, incluyendo productos inorgánicos, orgánicos y biofertilizantes. El aprovechamiento del residuo de cosecha, así como las rotaciones con abonos verdes, son prácticas que contribuyen de manera significativa en la fertilidad del suelo. Es de gran importancia contar con un análisis de suelos del lote que será sembrado de manera que se pueda diseñar de forma más precisa y adecuada el plan de nutrición del cultivo. El manejo de plagas y enfermedades se realiza con base en monitoreos y análisis de las características del genotipo y el clima, de manera que se evitan aplicaciones innecesarias y se fomenta la utilización de alternativas biológicas y etológicas existentes en el mercado. El mayor espaciamiento entre las plantas, la utilización de control biológico, así como la mejor expresión del crecimiento y desarrollo de las plantas en la metodología SRI, reduce la presencia de problemas fitosanitarios y permite disminuir costos de control y el impacto ambiental del cultivo. El mayor lights financiergestión del cultivo. El mayor arruda de la planta están cub님�ắcicas y op están en riesgo de comparación a la comparación a la limpieza blanca. El mayor 해서 el mayor y el mayor Kingdomance sin parte de las plantas en la metodología SRI, El mayor Stage del municimento. El mayor animales conquistó de la tempera de la fave posible agrícola.